Ahora vamos a catar Berry Mish en un bote de 10.000 litros a un 10% de aroma sobre una base 30 pg, 70 vg y más de un mes de maceración Según el fabricante nos dice que esto es una mezcla de moras, arándanos, frambuesas, fresas y demás berries No especifica ni el porcentaje ni el tiempo de maceración Con lo cual yo lo tengo aquí en el Wast Nano, voy para atrás y lo vapeamos Bueno Va a cerrar un poco más la campana El aire, perdón Yo lo que más noto aquí Es una mezcla de un arándano, una frambuesa La frambuesa se nota bastante, el arándano también Tiene un poquito de dulzor Y un poquito de acidez También noto una fresa salvaje O fresa del monte Sí, una fresa salvaje Y hay más Ahora más por detrás que no O sea, más frutales por detrás que no No identifico Si os digo la verdad No es de los mejores aromas de mezcla de berries O sea, frutas, son frutas en realidad, son frutas del bosque Casi prefiero más las frutas del bosque de Dulforbap o las de Inawara Estas es El aroma, ya os digo que es ácido Tiene acidez Pero no hay nada más El sabor ácido Que el dulce Pero oye, le puede dar juego A un A un liquidillo Que si os gusta más Que sea un poquito más ácido Alineada lo que noto son Una mezcla de Pues de La frambuesa De la Del arándano De la fresa salvaje Y al exhalar Lo que me parece ya Es el dulzor Se mantiene el sabor Y me parece un poquito de dulzor Y sobre todo La acidez La acidez del arándano es bestial